Espejo, porque el alma es un reflejo de una herencia, una razón Chihuahua, con razones y palabras Porque nuestra historia es larga y cada paso es el mayor Amanece, trabajo y nuestra tierra crece Con ojos de futuro nuestro esfuerzo crece Amanece, brillando el entusiasmo crece Tan grande como nuestra tierra, tan fuerte como nuestra gente Chihuahua, más allá de la grandeza, más allá de la riqueza que nos llena el corazón Chihuahua, superamos el desierto Con un concierto de sonrisas y de amor Chihuahua, con razones y palabras Chihuahua, más allá de la grandeza, más allá de la riqueza que nos llena el corazón Chihuahua, superamos el desierto Con un concierto de sonrisas y de amor Chihuahua, con orgullo a nuestra gente Transformamos el presente En un concierto de sonrisas y de amor Chihuahua, superamos el desierto Chihuahua, superamos el desierto Chihuahua, superamos el desierto